Las últimas 10 finales de un mundial de fútbol promediaron 74.104 espectadores en el estadio. Cuando hacemos algo muchas veces, decimos esto lo hice mil veces o fui mil veces a tal lugar. O sea, mil es sinónimo de mucho. Cien mil entonces es muchísimo. Y ya sabés para dónde voy, Bitcoin acaba de llegar a los cien mil dólares. Y este es un hito muy importante para Bitcoin y para la historia de las criptomonedas. Así que acompáñame a ver cómo llegamos hasta estos cien mil dólares, qué significan para Bitcoin, a dónde vamos y cuál es el modelo de cascada. Porque ahora que tenemos todo este dinero circulando por las venas de Bitcoin, ¿a dónde va a ir a parar? Te lo voy a contar en este video. Como te decía, cien mil dólares para Bitcoin es un montón. Y significa que Bitcoin en este momento tenga un market cap o una capitalización de mercado de dos trillones de dólares. Y dos trillones de dólares es un montón de plata. Para que te hagas una idea, dos trillones es más de lo que vale la empresa Saudi Aramco. Saudi Aramco es la empresa de petróleo y gas estatal de Arabia Saudita. Y dos trillones de dólares están empujando a Bitcoin, lo están llevando cerca del market cap de Alphabet. Alphabet es Google, básicamente. Estamos hablando de que un Bitcoin en el año 2010 valía 0.03 centavos de dólar. Y antes de que nos pongamos todos a llorar sobre cuánto Bitcoin podíamos haber comprado con el dinero que teníamos en el bolsillo en ese momento, o las monedas que tenemos a veces tiradas en el auto, vamos a seguir hablando de Bitcoin en el día de hoy y tratemos de no pensar qué podía haber sido. ¿Cómo llegó Bitcoin a estos 100 mil dólares? ¿Qué impulsó este rally alcista, este bull market en el que estamos ahora? Bueno, dos cosas bien evidentes. Para empezar, el apoyo institucional. O sea, tenemos instituciones que han generado ETFs en Bitcoin, en Ethereum y que están trabajando en conjunto para tratar de regular el mercado cripto y han puesto sus energías en empujar el mercado cripto hacia adelante. Y un cambio en el viento político. Porque que Donald Trump haya ganado las elecciones de Estados Unidos es, sin lugar a dudas, el ingrediente fundamental para que hoy tengamos un Bitcoin a 100 mil dólares y para que un montón de proyectos vinculados a criptomonedas estén despegando, como por ejemplo XRP, de la cual hablé en mi stream de ayer. De hecho, te dejo los horarios de mi stream acá abajo, por si te querés sumar algún día. Pero XRP, sin lugar a dudas, está en el lugar en el que está, habiendo subido prácticamente un 440%, porque es una empresa norteamericana de criptomonedas, porque es una empresa bien consolidada y porque a partir de ahora va a tener respaldo y apoyo político. Así que eso la vuelve efectivamente una empresa interesante para invertir. Pero vamos a volver a Bitcoin porque no me quiero ir a hablar de XRP ahora. Jerome Powell, el secretario de la Reserva Federal, se sumó a los dichos de Larry Fink diciendo que Bitcoin efectivamente es el oro digital y que Bitcoin no es una competencia para el dólar norteamericano, porque muchas veces se lo ha puesto Bitcoin en ese lugar de competencia con el dólar. No, Bitcoin es otra cosa, Bitcoin es una reserva de valor. Van a haber 21 millones de Bitcoin y no va a haber más Bitcoin. Y de hecho ya estamos en 19 millones de Bitcoin. O sea que estamos muy cerca de llegar al número máximo de Bitcoins. Y tenés que tener totalmente seguro de que Bitcoin va a ser un bien escaso. Y que tener aunque sea un poco de Bitcoin no parece ser una mala idea. Como siempre, nada de lo que yo digo en mis videos, eso debe ser considerado asesoría financiera. Las inversiones en criptomonedas pueden ser consideradas de alto riesgo. Así que bueno, siempre hacé tu propia investigación antes de invertir en cualquier cosa. Pero claramente Bitcoin parece ser una alternativa interesante. Pero ¿de dónde viene esto que te dije al principio del video del modelo de cascada? ¿Qué es el modelo de cascada? Bueno, el modelo de cascada es básicamente hacia dónde fluye el capital cuando entra al mundo de las criptomonedas. Generalmente con Bitcoin como punta de lanza. Cuando la plata entra a Bitcoin, bueno, después tiene que ir a otros lugares. Naturalmente va a ir a otros lugares. Porque Bitcoin llegó a 100 mil dólares, que es un logro fantástico. De hecho al momento de hacer este video estamos arañando los 103 mil dólares. Y no les quepa la menor duda de que, bueno, de que esta barrera psicológica muy pesada que hemos roto de los 100 mil dólares va a quedar bien atrás. Por lo menos por un buen tiempo. Bueno, Bitcoin va a seguir subiendo. ¿Pero a cuánto puede subir? ¿110, 120, 130 mil dólares en este bullrun? Posiblemente, sin lugar a dudas. Quizás hay algunos analistas que hablan de 150 mil dólares. Pero para la gente que entró al mundo de cripto, ese aumento que tenemos por delante, si bien es significativo. Y si lo comparas con las finanzas tradicionales es abrumador, es aplastante. Gastante, la gente va a querer más cosas. La gente va a querer más. La persona naturalmente siempre quiere más. Entonces el dinero va a decantar o va a fluir o va a caer en esta cascada que ponemos por acá. Bueno, el dinero va a pasar desde Bitcoin hasta otras cosas. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los productos del mercado cripto que pueden atraer este dinero. Y por lo menos con esa información vas a poder estudiar a fondo cada uno de esos productos para que llegado el momento quizás puedas pensar en invertir en alguna de estas cosas que te voy a mencionar ahora. Cuando la gente entra a Bitcoin generalmente ya se siente bastante aventurera. Pero una vez que ve que Bitcoin es estable y que Bitcoin de hecho a lo largo del tiempo lo único que ha hecho es darle ganancia a todos los holders. O sea, toda la gente que ha sostenido su posición en Bitcoin le ha ido muy bien. Estamos hablando que empezamos en 0.03 centavos de dólar y que ahora estamos en 100.000 dólares. O sea, históricamente incluso la gente que había comprado en el ATH, el all time high, el punto más alto de Bitcoin del bull market pasado, ya está en ganancia. Entonces la gente, una vez que entiende eso, se siente muy segura y muy a gusto en Bitcoin. Entonces empieza esa etapa en la que dicen, bueno, necesito un poquito más de riesgo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me voy a aventurar en lo que se llaman las altcoins. Las altcoins son todas las monedas, básicamente, que no sean Bitcoin. Y dentro del mundo de las altcoins tenemos productos que realmente están muy bien consolidados, como por ejemplo Ethereum, como por ejemplo Solana, mismo XRP. La gente tiende a pasar parte de su dinero a este primer escalón, donde están las altcoins más grandes, las que tienen las capitalizaciones de mercado más grandes, las que tienen proyectos sólidos, las que ya han sido probadas y que vienen manteniendo una buena estabilidad. Por algún motivo que desconozco, y esto no va a ser parte de este video, lo menciono porque realmente me parece que es un fenómeno interesante, mucho del público retail que está entrando ahora a cripto, o sea, la gente que se había ido, o que quizás nunca entró a cripto, está entrando a comprar las monedas que fueron tendencia en el bull market anterior. Por ejemplo, Sandbox, Decentraland. Monedas que básicamente no parecen ser una buena idea. Entonces, vamos a tener un poquito de dinero fluyendo, entrando a estos proyectos que mucho no vamos a entender qué es lo que está pasando. La realidad es que la ruta más natural parece ser Bitcoin y estas altcoins de capitalización de mercado más abultada. ¿A dónde va el dinero después de ese segundo nivel? Por supuesto que a medida que vamos bajando en la cascada, estamos aumentando exponencialmente el potencial de estos assets en darte ganancia y por supuesto que también estamos incrementando exponencialmente el riesgo. O sea, el riesgo se pone cada vez peor, pero mucho peor. Una vez que pasamos ese nivel, vamos a ir a las meme coins. ¿Y en cuáles meme coins va a invertir la gente? De vuelta, en las que conoce del bull market anterior o en las que son más conocidas gracias a famosos que han hablado de ellas. Por ejemplo, el caso de Dogecoin con Elon Musk. Elon Musk volvió extremadamente popular a Dogecoin y de hecho lo sigue haciendo porque Elon Musk se ha convertido en este gran spokesperson, en este gran representante de Dogecoin. ¿Cuál otra moneda puede ser que también pampee? Bueno, Shiba Inu o una que surgió en el momento en el que el mercado estaba en un mal momento. Que estábamos en un bear market. Bueno, Pepe puede ser otra moneda que también sea interesante. De vuelta, acá ya estamos jugando con riesgo alto. Pero hay un escalón más abajo, no se preocupen porque se puede ir más abajo en la escalera del riesgo. Y después de eso tenemos lo que yo por lo menos considero las shitcoins. Porque no son meme coins, son shitcoins. Estamos hablando de que gracias a sitios como pump.fun se están generando más o menos 50.000 meme coins o shitcoins por día. De hecho, el día de ayer, hacktube a esta chica de este video extremadamente viral. ¿Cuál es un ejercicio en la cama que hace un mango crazy todo el tiempo? ¡Oh, tienes que darle a ese hawk también! ¡Has dejado esa cosa! Lanzó el token Hawk. Y de hecho, minutos después de lanzarlo, el token cayó estrepitosamente. Fue un desastre. Se está hablando de un rack pool. Así que bueno, ahí vemos el riesgo grande que pueden tener estas cosas. Es tan fácil, es tan fácil crear una meme coin hoy en día que este chico que vemos acá en imágenes creó una cripto y estafó a la gente en más de 50.000 dólares. Entonces, ya cuando pasamos al rango de shitcoins o de este tipo de monedas, estamos jugando en un lugar de muchísimo riesgo, de alta especulación. Y donde el ingrediente fundamental es estar muy atento a todos los fenómenos virales. Todo lo que pase que se vuelva viral va a tener una moneda o una shitcoin como contrapartida. Esa moneda va a cumplir esa regla general de pegar una subida impresionante de la cual vas a hacer un por 10, por 20, por 50 o por 100. Y después va a caer a la misma velocidad. Es como entrar al casino. O sea, ya estamos en aguas de casino. Pero todavía tenemos un nivel más abajo. Y este nivel más abajo lo considero mejor que la shitcoins, aunque parezca mentira. Capaz que suena como que tendría que invertir estos niveles de la cascada, pero vamos a dejarlo así porque es un nivel que lo pongo más abajo no tanto por el riesgo de lo que representa, sino por la dificultad en la adopción. Ustedes saben que el ecosistema de Bitcoin es extremadamente rico. Se ha enriquecido mucho a lo largo de los años. O sea, tenemos no solo Bitcoin, tenemos también los Ordinales, que son los NFTs dentro de la blockchain de Bitcoin, que son muy importantes y que funcionan muy bien. Y también tenemos lo que se llaman las Runes o las Runas, que son estos tokens que funcionan en forma, vamos a decirlo, es incorrecta, pero vamos a decirlo en forma paralela a Bitcoin. Y son básicamente las memecoins en Bitcoin, o las shitcoins en Bitcoin. Y es razonable pensar que si a Bitcoin le va bien, a estas memecoins dentro del ecosistema de Bitcoin les va a ir bien también. Entonces es muy importante que sepas que las Runes existen y que algunos de estos tokens que estoy poniendo acá en lista, como por ejemplo a DogCodeToTheMoon, pueden ser muy interesantes a la hora de, bueno, de subirse a esta OPA. Ah, casi te lo maté. Pueden ser muy importantes a la hora de subirse a esta ola del bull market. Así que bueno, Bitcoin a 100.000 dólares, tenemos unos meses más que interesantes por delante. Como te digo, siempre tené cuidado lo que vas a hacer, siempre hacé un análisis fundamental a fondo, siempre estudia en lo que vas a poner tu dinero. Y como te digo, siempre también dale like a este video si YouTube se lo muestra a más gente. Y nos vemos en el próximo. Chao. 3, 2, 1 Anywhere I'm mad, turn the city up I could flip a dollar to a million I don't like to brag, but I'm really young 3, 2, 1 Anywhere I'm mad, turn the city up 3, 2, 1 I don't like to brag, but I'm really young It's a new day 2, 1